Nos vamos a Chile con un experto de economía social y de organizar las cosas para que los más desafavorecidos sean capaces de construir comunidades resilientes y sean capaces de buscar ellos solos la regeneración de su propia economía, sobre todo a través del modelo de cooperativas de trabajo. Estamos hablando de un Chile pobre, de un Chile desfavorecido. Él ha trabajado siempre ahí. Javier Saldivia, cuéntanos tu proyecto. Tienes la palabra. Javier. Muchas gracias, Antonella. Los invito a recordar qué estaba haciendo cada uno de ustedes el 15 de septiembre del 2008. Yo casi terminaba mis estudios secundarios en una pasible isla al sur de Chile llamada Chiloé. Ahí soñaba con estudiar para poder ir a la universidad y apoyar a mis padres trabajadores y mi comunidad a tener un buen vivir y una vida decente. Pero aquel día, la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos nos diría que no sería tan fácil cumplir nuestros sueños, ya que la crisis del 2008 no solo acabó con una parte de la producción y el comercio a nivel mundial en solo un día, sino que dio paso a una dolorosa crisis económica global. La economía del simulacro y la especulación, basada en la deuda y la inyección de esteroides financieros, nos reveló su peor cara y serían los vulnerables de siempre en cada uno de nuestros países quienes enfrentarían las más dures consecuencias. Para el 2015, cuando ya casi me titulaba en la universidad, el mundo había vuelto a una nueva normalidad. Para salvar al 1%, los gobiernos más poderosos generaron deuda pública, imprimieron más dinero, salvaron a la banca y nos llamaron a la austeridad, basada en recortes de ayudas sociales, salarios de los trabajadores y fondos de pensiones. Ahí fue donde entendí que cada uno de nosotros tendría que trabajar hasta los 70 años para poder lograr nuestros sueños. Creo que ninguno de nosotros quiere esa nueva normalidad después de la crisis, por lo tanto, el día después de esto tendrá que basarse en micromecanismos solidarios globales y no en decretos o políticas macroeconómicas, porque ya sabemos hacia dónde nos llevan. Sabemos que esta crisis será tanto o peor que la crisis del 2008 o tal vez que la del 29. Por esto, con nuestro proyecto Pases, será una plataforma de redes humanas que ayudará a quienes se enfrentan la sobrevivencia, ya sea porque perdieron sus empleos o no pudieron rescatar sus pequeños negocios, hacer tránsito hacia una economía solidaria, sustentable y de buen vivir, basada siempre en mecanismos asociativos y cooperativos que son los que mejor sobreviven a la crisis. Para llevar a Pases a cientos de ciudades en el mundo, contactaremos con miles de socios de campo, ayuntamientos, municipios, empresas, organismos no gubernamentales, tanto en entornos rurales como urbanos, a quienes le entregaremos un modelo empaquetado de apoyo a emprendedores de subsistencia, para que puedan conectarse con mentores, fuentes de financiamiento, procesos de capacitación, ya sea dentro de sus propios países o a través de apoyos internacionales. Ahora quiero que imaginen que estamos en el año 2032, ¿en qué estarán ustedes? Nosotros con Pases imaginamos que con muchos de ustedes que nos apoyamos, que nos han apoyado de diferentes partes del mundo, creamos un modelo que va desde abajo hacia arriba, una innovación ciudadana que usó estos modelos globales para impactar localmente. Cada persona con talento, experiencia y redes logró conectar a través de socios de campo a tres a cinco personas que enfrentaron la sobrevivencia y ya somos millones los que participamos activamente. Los apoyamos y ahora ellos promueven el cooperativismo de plataformas y apoyan a su vez a quienes se hubieran enfrentado a la angustia de una crisis. Más que una plataforma, generamos una red emprendedora, solidaria y democrática, que usa la digitalización y crea posibilidades para la subsistencia como un puente hacia una vida y negocios con sentido. Espero en 12 años más estarle contando a mis hijos que conocí a Leidy, una mujer colombiana que vivía en Cali, porque su ayuntamiento subió el pedido de apoyo a Pases en mayo del 2020 para ayudarla a generar un pequeño negocio de artículos de limpieza para el hogar. Les contaré seguramente que la conectamos con Capital a través de una plataforma de financiamiento colectivo, que las conectamos con especialistas que le ayudaron a modelar su negocio. Y en el 2032 ella preside una cooperativa de servicios de limpieza junto a 200 socios más de su comunidad. Pases es un gran sueño de jóvenes al sur del mundo en tiempos de pandemia y esperanza, que estamos seguros que ustedes comparten y espero puedan apoyarnos con sus redes y tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Nos encanta este proyecto. Reconstruir la economía desde abajo a través de un modelo de cooperativa y de cooperativas de subsistencia. Espero que prospere tu modelo y que te ayude todo el mundo. Muchísimas gracias y seguimos. Gracias.